Núñez, está aquí, ¿verdad? Perdón, no la veía, estoy buscando para acá, ya es aquí. Patricia Núñez. Uno, ok. Partido Revolucionario Moderno en representación de Santo Domingo Norte o Circuncrición Número 6. Así es, presidente. Circuncrición Número 6. Tiene el derecho a la palabra en su turno previo correspondiente al día de hoy. Gracias. Muy buenos días, honorable presidente, vicepresidenta y bufet directivo y honorables diputados que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy, día 10 de septiembre, he tomado estos minutos porque se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y quiero dedicar estos minutos justamente para que desde este espacio donde se proponen las políticas públicas para atender la salud de las personas, hagamos conciencia de que necesitamos que el Estado atienda el problema de salud mental de la población dominicana. Según la Oficina Nacional de Estadística, cada año se registran más de 200 suicidios. Esta es una realidad que nos choca de frente y debemos seguir trabajando en las políticas públicas de prevención en materia de salud mental. En tal sentido, hago un llamado de atención y de sensibilización para que a través del Ministerio de Salud Pública y la Oficina y a través del Servicio Nacional de Salud se estudie, se actualice y se ponga en vigencia el Plan Nacional de Salud Mental que se inició en el periodo 2019-2022 y que debe ser el instrumento que sirva para articular las políticas públicas que vayan en beneficio de la salud mental de la ciudadanía. Es bueno resaltar que desde este gobierno se creó el Departamento de Salud Mental a través del Servicio Nacional de Salud que antes no existía. Es momento de acción y no ver cada caso como un asombro. Ante este Congreso solicito que prioricemos este tema y se actualice la Ley General de Salud Mental para vivir en una sociedad con menos violencia y mayor bienestar. Hoy justamente informo a este hemiciclo el suicidio del hijo de un miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Es un hecho muy lamentable donde debemos proyectar aún más y concientizar a los dominicanos acerca de este tema tan delicado. Muchas gracias.